¡Gracias! ¡Mirá! Acá vemos al Sr. X que ha venido a vender sus artículos al precio de la historia, su precio de la historia. Cuéntenos, ¿qué viene a vender? Sí, mirá, me estoy por jubilar del terrorismo y traje los artículos, viste, nada más, bollar, las importaciones, el dólar. Bueno, ahora se los vamos a atasar, un segundo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Siéntese, siéntese, por favor. Sí, a ver, abandame un segundo y sale galo, ¿vale? Ahí está, a ver, ¿qué me trajiste, Facha? Sí, mirá, te traje un poco de lo que estaba en ese momento del terrorismo y... ¡Oh, mirá qué lindo! ¡Oh, mirá! Una Casio FX-82, alemana. Fuego. ¿Qué? No veo la mierda, por ahí está. Sí, hay gente. Sí, hay gente. Sí, hay gente.